¿Cómo es posible que tú hayas desconfiado de mi amor? Si he tardado en pegarte casi todo el mundo a tus pies No es que acaso no comprendas que mi vida no tiene sentido Si te vas a sentir, tú también quieres que yo te crea Que tienes ganas de partir No, 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 no puedo permitirte que hagas eso No, 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 no voy a dejarte ir No hay razones que te alejen de mis sueños No, 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 no comprendo tus acciones, no te entiendo No, 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 juraste que me amabas Que no hay nadie más en tu alma ni en tus sueños Yo no dejaré que tú arranques de mi vida Este amor que yo he guardado tantos días No, 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 no puedo dejarte ir No, no, no No, 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 no puedo dejarte ir ¿Cómo es posible que sin pensarlo quieras acabar con tu amor? No, 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 no No, 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 no puedo dejarte ir 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 No, 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 ay, 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 ay ¿Cómo es posible que tú hayas desconfiado en mi amor?